¿Tienes un minuto para Dios? Oremos juntos para entregar este martes 14 de mayo en las manos de Dios. En el nombre de Jesús, Dios eterno y santo, Padre creador del cielo y la tierra, te doy las gracias por este nuevo día que me das para vivir. Tú me has dado mucho más de lo que yo merezco y siempre me bendices cada mañana. Antes que comience mi día, te quiero decir que mi vida es tuya. Gracias por tu infinito amor y por tu gran misericordia. Gracias por este nuevo amanecer que yo puedo disfrutar. Gracias por regalarme el don de la vida un día más y por permitirme acercarme a ti en confianza para agradecerte por lo bueno y maravilloso que has sido conmigo. Gracias porque al levantar mi mirada, puedo ver como el cielo me muestra tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. No puedo comprender lo grande y maravilloso que eres, Señor. No hay otro Dios como tú. Te agradezco, no sólo por todo lo que me has dado, sino por todas las bendiciones que aún me darás, porque sé que lo mejor aún está por venir. Ayúdame a siempre esperar en tu tiempo perfecto y a no ser una persona impaciente. Tú sabes que he estado esperando por una respuesta por largo tiempo. Tu tiempo tiene sus misterios, pero entiendo que no me corresponde entender, sino confiar. Mi tiempo sí tiene prisa, Señor, pero sé que el tuyo tiene perfección. Me encanta tu palabra en Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esperar en ti quizás puede ser lo más difícil de las opciones, pero sé que tú eres el dueño del tiempo y tú determinas mi hoy y mañana. Quien espera en ti jamás será decepcionado. Lo creo, Padre. Gracias por fortalecerme siempre. Guíame con tu sabiduría. Ilumíname con tu amor. Sosténme con tu poder y acompáñame a donde quiera que vaya. Hoy será un día maravilloso porque sé que tú estás conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Si has llegado hasta aquí, Dios te dice, escucha muy bien esta palabra. Nunca olvides que el poder del cristiano está en la oración. Hay poder cuando pones tus cargas en mis manos y empiezas a creer y a confiar. Hay poder cuando me buscas con todo tu corazón. Hay poder cuando buscas mi presencia. Habla conmigo el día de hoy. Búscame con todo tu corazón y me hallarás. Ora con fe que yo sí te escucho. Si lo crees, escribe, Padre, yo te buscaré. Muchas gracias por todo tu apoyo. Por favor, comparte esta oración con las primeras tres personas que Dios ponga en tu mente. Y no olvides de dejar tu me gusta. Y si fue de ánimo, escribe, Amén en los comentarios. Muy buenos días y Dios te bendiga.